Dios te dice hoy, yo te daré honra en lugar de cenizas, yo ordenaré que en medio de tu aflicción se te dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y que sea llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria mía. Isaías capítulo 61 verso 3. En el tiempo antiguo la gente expresaba el luto, la tragedia o gran lamento a través del silicio, que era una tela áspera que usaban para vestirse o acostarse y las cenizas, las cuales colocaban sobre sus cabezas, o también ponían en el suelo para acostarse. Estas eran señales del corazón, muestras de aflicción, gritos de dolor por heridas causadas, no precisamente en el cuerpo, pero sí en el alma. Muchas veces la ceniza era evidencia de la vergüenza de haber fallado contra Dios y se convertía en la manera en la que el ser humano reconocía sus faltas y buscaba mostrar físicamente su arrepentimiento hacia él. Pero más allá de lo que esto pueda llegar a significar, la historia fue partida en dos cuando Cristo descendió a la tierra. Su sacrificio vino a cambiar nuestras cenizas y nuestro silicio por honra, justicia y aceptación. Por él, ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia del Padre y hallar misericordia y oportuno socorro. Por su infinita bondad, ahora podemos abrazar el perdón y la redención de nuestras culpas, deshaciéndonos de todo yugo de culpa y de vergüenza que por causa de nuestras fallas estamos cargando sobre nuestros hombros. Por el regalo de su gracia, hoy podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y hallar misericordia y oportuno socorro. Por su inexplicable amor, podemos despedirnos de la vergüenza de revolcarnos en las cenizas y podemos caminar completamente confiados, tomado de la mano de nuestro precioso Salvador. Muchas veces caminaremos por desiertos, en medio de ruinas, a través de escombros, pero podemos tener la total seguridad que la mano de nuestro Dios y Padre está extendida para levantarnos con nuevas fuerzas de cualquier condición. Recordemos siempre que no existe nada en lo que Él no pueda entendernos. Él, como Dios hecho hombre, estuvo también en un desierto. Fue oprimido y tratado con crueldad. Fue condenado injustamente y aún así guardó silencio. Fue sacrificado y enterrado como criminal. Pero todo esto formó parte del plan de Dios para darnos perdón, paz, sanidad y restauración. Para darnos vida eterna por medio de Jesucristo. Él cargó con nuestros pecados para hacernos libres de culpa. Aceptó el sufrimiento en obediencia porque nos vio anticipadamente en ese futuro eterno junto a Él. Hoy Dios te dice, en la cruz mi hijo Jesucristo clavó el acta de condenación que el diablo había escrito en contra tuya y la anuló públicamente ante el cielo y la tierra por medio de su sacrificio. Yo le envié a firmar y a sellar tu redención y tu libertad, dándole el poder de levantarse de la tumba con todo poder y gran gloria. Él pagó tu deuda por amor. Así que abraza tu salvación, abraza tu libertad porque nadie te la puede quitar. Levántate en mi nombre y edifica tu ciudad, tus sueños, tu futuro con la fuerza, la sabiduría y la inteligencia que yo te doy. Ya no vivas más en opresión y en esclavitud. El precio que pagué fue muy alto y por tanto no hay condenación para aquel que me ha puesto como su refugio y su fortaleza. Los quebrantos de tu cuerpo y también de tu alma no son ajenos a mí. Yo no soy indiferente a tu dolor. Mi oído siempre está atento a tu oración y estoy dispuesto a obrar según mis maravillosos propósitos y planes para contigo. Aun cuando sientas que es muy largo el tiempo o pienses que estás solo y que nada está pasando, puedes confiar en que yo estoy trabajando por ti según mi perfecto plan. Yo cuido de ti de manera total e integral. Mi mano obrará en tu vida milagro de provisión, de sanidad y de restauración. Cuando atravieses por el valle de dolor o de dificultad, puedes correr a mis brazos de amor. No te quedes solo ni te aísles de mí. Yo estaré contigo, pero hoy te mando que te esfuerces y que seas valiente. Es tiempo de nuevos comienzos, de un pensamiento renovado por mi Espíritu Santo. Es tiempo de vencer al temor, de anclarte a mis promesas y vencer por el poder de mi amor toda acechanza del enemigo que intente lastimarte. Si necesitas sabiduría, pídemela. Y da hoy mismo esos pasos que necesitas dar. Acción a tu fe. Cambia cualquier mal hábito que identifiques que te está distanciando de mí. Sé que habrán procesos que tendrás que atravesar, pero ten paciencia. Confía en mí y yo lo haré. Oremos. Mi amado Señor y Salvador, grandes y maravillosas son tus obras. Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán, se postrarán y te adorarán, porque reconocen que todo el domini, la honra y el poder provienen de ti, mi amado Salvador. En este día me acerco confiado ante tu trono de gracia, reconociendo que todo lo que soy y lo que tengo es de ti, por ti y para ti. Todo lo que poseo hoy en día es por el fruto de tu favor y de tu misericordia para conmigo. No quiero vivir apartado de ti, Señor, ni un solo instante, pues cuando me alejo de tu mano es cuando experimento dolor y soledad. Es cuando más mi corazón te necesita, así como se necesita el aire para respirar. Solo tú puedes tomar las cenizas de mi pasado, de mis culpas y de mis faltas. Esas cenizas con las que suelo cubrir mi cabeza cuando me siento avergonzado y cambiarlas por honra, por esperanza y redención. Solo tú eres experto en cambiar mi sentencia de condenación y restaurar mi corazón, dándome vida y vida en abundancia y una nueva esperanza de gloria para el futuro. Extiende, oh Dios, tu poderosa mano de poder en esos momentos donde siento que no puedo hacer frente a la tentación o no logro apartarme de esas sendas que conducen a la muerte y a la separación eterna de tu presencia. Sé que no soy el único que atraviesa por momentos de adversidad, pero anhelo convertirme en un testimonio fiel de lo que puedes hacer en un corazón que se humilla delante de ti, que puedes restaurar por completo el corazón, renovar las fuerzas como las del águila y llevarme a nuevas alturas. Si hay alguna semilla de mentira en mi mente o en mi corazón, te pido que por favor la saques por completo. No permitas que germine y produzca fruto de perversidad en mí. Quiero ser un reflejo de tu amor y reflejarte a ti a través de los frutos de tu Espíritu Santo. Quiero avanzar en el camino de la vida con la convicción de que vas conmigo, y si vas conmigo, nada podrá hacerme frente. Renuncio a vivir revolcándome en la culpa y en la tristeza. Reconozco que tú enviaste a tu hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario para que yo pudiera levantarme del luto y del silicio y pudiera disfrutar de una vida en victoria y completamente abundante. Sé que no puedo conmoverte ni manipularte con mi tristeza o con mi culpa, que lo que estás buscando es un hijo que te crea, que valore la obra de tu hijo en la cruz y camine en la senda que tú preparaste de antemano para cada uno de nosotros. Hoy reconozco mi amado Padre Celestial que necesito cada día más de ti, que mi adoración y exaltación no dependen de cómo me sienta. Tú mereces ser exaltado por encima de todas mis circunstancias. Mereces ser alabado por encima de lo que puedo estar sintiendo. Te amo con todo mi corazón. Declaro que no importa la situación en la que me encuentre, levantaré mi voz en adoración a ti. Así como los muros de Jericó cayeron frente al grito de victoria del pueblo de Israel, sé que echarás abajo toda muralla de depresión. Dispersarás toda ceniza que quiera vestir mi vida de vergüenza o de dolor. Cambiarás mi situación y me vestirás de honra aun cuando no lo merezca. No permitiré que mi boca sea silenciada por mi angustia o mi tristeza. Tú me has hecho más que vencedor y por eso viviré. Hablaré y caminaré en plenitud y en victoria. Me agarro fuerte de tu mano de poder, plenamente convencido que los mejores días de mi vida están por comenzar. Soy libre y en libertad te voy a adorar con todas las fuerzas de mi corazón. En el nombre poderoso de tu hijo Jesús, lo creo y lo recibo. Amén y Amén. En este día me encantaría que juntos recordemos la grandeza de nuestro Dios y escribamos en los comentarios la siguiente frase, exaltando la soberanía y el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Por ejemplo, mi comentario sería, Señor, tu nombre es todopoderoso y venciste a la muerte por mí. De esta manera, recordamos que solo Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas y ninguna dificultad podrá tocarnos. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración, pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mire nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.